¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Crueba a la calle. Juli, 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 el termón. Marqués, vas ya para allá. Ahí, ahí. Teixeira, teixeira. Teixeira. Ahí, ahí, ahí. Friese. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ánimo el tutorial! ¡Suscríbete! ¡Estando conmigo! encosta, encosta, encosta o Luis, ¿tú estás ahí a hacer? Luis Miguel tú fieste ese aquí, ¿no? ¿cuándo vas? ¿passa esta bola por encima, cara? Dice ¡Cállame! ¡Rafael! ¡Rafa! ¿Tú está ahí? ¡Cállame! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! pasen i i i i y y y y y y Fica como Tonei, fica ahí. Tonei, Tonei, fica ahí. Tonei, Tonei, fica ahí. Tonei, te mando a meter un pelín d'água. Tonei, llega aquí, llega aquí. Dani, lo viste. Tu Miguel, no eh? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Alto! Doci�égio. ¡Gracias! 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 ¡A Всensas ¡Vamos! 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 Andrea, tú me echas un salto. Apuntó el monstruo. ¡Vamos! ¡Vamos! No vaya a salir. No vaya a salir. ¡Vamos! Ya está. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Está bien! ¡Jos mío! Andru, Andru, Andrea, Andrea, buona, buona, lasso, lasso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Graciasa, ¡Gracias! ¡Gracias, ¡igo, ¡eh! Multipliando al frente! Mira,stra, mira, yaуйте! ¡Los� милли! ¡Letra, búdi! ¡Los hagáis! ¡Vadро, recorrate ativo de losформados, ¡Suscríbete al partido! ¡Vadro, dasaña! ¡Vadro, la carente, earthquakes! ¡Suscríbete! reira Lesslie ¡Vamos pilates! ¡Vamos a SLIZ! ¡Ende van, ¡Andrea?! ¡No va, ¡no va, más! ¡Nelson! Nelson ¡eno a entrar! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Saledo! ¡Doder! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Zost wenn es! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nurra Rusa trenga! ¡Nurra Rusa trenga! ¡Gracias! 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 ¡Nani! ¡Gracias! 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 ¡Er�endo! ¡Ed CHRISTO! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Muy, 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 muy! ¡Muy, muy, 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 muy! ¡Muy, muy! ¡Muy, muy, 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 muy! ¡Muy, muy! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Muy, 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 muy, muy, muy! ¡Muy, muy! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Muy, muy, muy! ¡Muy, muy! ¡Muy, muy, muy! ¡Muy, muy, muy! ¡Muy, muy, muy! ¡Muy, muy, muy! ¡Muy, 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 muy, muy! ¡Muy, muy, muy! ¡Muy, muy! ¡Muy, muy, muy! ¡Muy, muy! ¡Muy, muy! ¡Muy, muy, muy! ¡Muy, muy! ¡Muy, muy! ¡Muy, muy, muy! ¡Muy, muy! ¡Muy, muy, muy! ¡Muy, muy, muy! ¡Muy, 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 muy!